¡Qué gusto, me da bienvenida a Campeona, dame un beso! ¡Qué bueno tenerte aquí, Carlos! ¡Buenos días! Me encanta que Gaby López, toda una profesional y toda una campeona, esté hoy con nosotros. Ella, pues a través del golf, le ha generado a México alegrías importantes y ganaste el primer título de tu carrera en la Ladies Professional Golf Association. Platícanos, por favor, Gaby. Sí, la verdad es que es una semana muy emocionante en China. Es una semana del otro lado del mundo y, pues, qué padre poder regresar a México después de nueve años, un título de la LPGA. Es que eso, bueno, recordamos, claro, a Lorena Ochoa y toda esa felicidad, pero hay una nueva generación que está haciendo cosas importantísimas. Sí, totalmente, creo que venimos con muchísima fuerza el golf juvenil, el golf femenil, el amateur, el profesional y, bueno, yo estoy muy emocionada por lo que viene mi carrera, saber manejar, pues, lo que es Gaby bajo presión, lo que es Gaby bajo diferentes escenarios y, pues, no ha sido cosa fácil, ha sido un año complicado, pero con un bonito cierre. De emoción. Ya lo decía, ya lo decía Gaby, fueron 27 títulos de Lorena entre el 2003 y el 2009. Esa fue la última ocasión que se llevó una victoria. Y, Gaby, pues, al llegar a ese hoyo 18, ya para terminar tu recorrido, al saber que ibas a ganar tu primer título como profesional, ¿qué pasaba por tu mente? Pasaron muchas cosas. La verdad es que tuve muy presente a mi abuelo. Mi abuelo Pepe falleció hace un mes y yo siempre le prometí que iba a regresarle, pues, mi primer trofeo como profesional. Estoy segura que nos acompañó desde el cielo, pero sentía muchos nervios, sentía mucha emoción de poder al fin cumplir un sueño después de tantos años de práctica y de entrenamiento. Uy, qué bonito que te venga de ahí de la inspiración, pues, del recuerdo y el apoyo de tu abuelo. Y, bueno, pues, muy importante, sí, que figuras como ella tengan apoyo. Carlos Bremer es empresario, pero es también promotor deportivo. Y qué importante que haya respaldo, sí, para talentos como el de Gaby, Carlos. Bueno, pues, la verdad es que hay que apostarle a los mexicanos. Y gente como Gaby, que piensa en grande y que siempre nos dijo que ella iba a buscar ganar a como era el lugar. Le decía, oye, Gaby, pero si hay 6 mil jugadoras, las asiáticas nada más hay 300, buenísimas. Ya está este tour, es imposible de ganar. Me dijo, no, no, yo voy a ver cómo hago para estar en las primeras 10 en algunos torneos. Pues, no, no estuvo en las 10, fue la primera, la número 1, le ganó a la 1 y 2 del mundo a domicilio en China. O sea, está impresionante esta niña. La verdad es que es un orgullo de México. Y cómo, qué motivación tener a deportistas que piensan en grande como Gaby y que le están dando tantas glorias a México. Y lo que sigue. Sí, yo creo que la verdad esto es apenas un principio. Yo aquí no termina, aquí no es como que ya alcancé la meta, ya me puedo relajar. Estoy segura que voy a reevaluar todo este año con mi profesor. Voy a poner las cosas en la mesa y pues tirarle para grande. Porque ya una vez que me conozco bajo presión y así, voy a poder darme más oportunidades, que es lo que estoy buscando. Aquí empieza el nuevo camino de Gaby López, que ya probó lo que es ganar en la LPJ y no tenemos duda que vas a seguir obteniendo victorias. Y también estás invitada el día de mañana a un acto muy importante con el presidente de la República, el Premio Nacional del Deporte. Sí, así es. Yo creo que quién mejor que el Canelo, que nos ha otorgado tantas victorias también a México. Hay que reconocerlo. La verdad es que ha sido un honor ser invitada especial y, bueno, compartir. Ojalá ese sueño algún día para mí. Pero grandes atletas. A mí me tocó ayer hablar con el presidente, estuve con el presidente en el evento de la Marina y el Ejército. Y él tiene muchas ganas de que estés ahí con él. Y el Canelo, hablé con él, va a llegar hoy en la noche o mañana muy temprano. Y también le emocionó tu triunfo. Estuvieron juntos en Monterrey los dos en un evento que hicimos de campeones. Y bueno, está muy emocionado por ti también. Muchas gracias a todos, Gaby. Nos emocionas muchísimo. Además de decir, y esto me parece que es relevante destacarlo, Gaby ha logrado todo esto en el golf y lo que sigue sin dejar la escuela. Vaya que ha sido un esfuerzo extraordinario porque tú te graduaste de la universidad y lograste conjuntar todo y por eso eres todavía más campeona y más admirable. Bienvenida siempre y muchas felicidades. Muchas gracias, Pabllo. Te agradezco mucho. Armamos una fiesta en cuanto te dejes tus entrenamientos y nuestros empleos. Gracias de verdad. Gracias.